Música Estamos en Marruecos, el calor aprieta y el firme resbala, buena suerte 80, hoy está acelerada Abrúchate el cinturón 60, cerrada derecha, a la izquierda sobre Loma 40, al centro, en Loma, 40 Al centro, sobre Loma, fácil izquierda en fácil derecha Fácil izquierda en Loma y salto, 40 Media derecha sobre Loma, media izquierda, Loma En media derecha, 60, a la izquierda sobre Loma En fácil derecha, sobre asfalto, Loma larga Fácil izquierda larga en fácil derecha 120 Ojo, frena, media derecha sobre Grava 60, cerrada izquierda, estrecha, no atajes 60, media izquierda Va a haber que pintarlo 60, media izquierda 60, cerrada derecha, no atajes 40, horquilla izquierda 40, fácil izquierda, no atajes 120, al centro Media derecha, sobre asfalto, Loma En rápida derecha larga Dentro, a meta Ganamos Así se hace Estoy impresionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!